Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Of Orcs and Men, continuamos un día más. En el anterior episodio descubrimos que el tipo este, huervo, era un traidor y nos intentó vender y nos pasamos las cloacas. Al final maté al chamán, al final me costó de intentos, al final lo maté, fui con Sticks y con el otro full a uno, o sea, a uno de los sirvientes, lo maté en un minuto, Sticks se echó para atrás y bueno, una locura, pero me quedé al límite. Pero bueno, me lo pasé, así que vamos a continuar. Y nada más terminar la misión, directamente me envió a la siguiente misión, así que no... Empiezo aquí porque es que no estamos en la base, empezamos con que él nos va a llevar a... Al tipo este, a Sarkis, se llamaba. Sarkis, Starkis, o algo así. Nos vamos directamente a por... a por este, nos va a llevar el traidor que le pillamos, entonces nos va a acompañarle, vamos a obligar a que le traicione a él. ¡Mere mía! Arcaid. No voy a más. ¿Tan malo es el otro? ¿Qué te ha ganado? No se entiende bien las expresiones que... Toma ya. ¿Ves? ¿Y por qué no hiciste eso la otra vez? ¿Por qué no hiciste eso la otra vez? ¡Hey! ¡Soy un profesional! ¡No es mi culpa que tengo reflexos! ¡Vamos a pasar! ¡No podemos ir a un lado! Vale. ¿Por qué no hiciste eso la otra vez? Vamos a hacer algo con él. Se me hace tan raro que ahora Stix tenga cuchillos infinitos. Desde que en Akenas era como el bien más preciado que existía. Y ahora tiene infinitos. Es un ataque básico, ¿sabes? El secreto del ámbar. Obviamente vamos a mirar. Y no la sabes. ¿Qué dices del goblin? Pero si nadie sabe nada de goblin. Nadie sabe nada. Los goblin nacieron contigo. Reciente. Claro. Qué desgracia. Al final, el muro no lo estamos cruzando, ¿eh? Nos está llevando un montón de tiempo. Stix ha ganado un puto de mente. Uh, qué bien. Por haber leído lo de los goblins. Pues qué bien, ¿no? De gratis. Perfecto. Es que digo, en realidad, los goblins es que son copias tuyas. Pero eso no lo sabe la gente que veía este juego por primera vez. Uy, está aquí. Uy, tú vas a morir, ¿eh? Cuchillito, mira. Claro, solo él sabe salir. Claro, solo él sabe salir. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es verdad, tenía la cara quemada. Se veía. 1.500, 1.500, 1.500, valemos ahora. 1.500, valemos ahora. Los experimentos. Los experimentos. ¿Para averiguar el origen? Molaría que encontrase... Es que no, no va a ocurrir que dijese algo relacionado con el ámbar, ¿no? No. No. El origen de Sticks, tío. Exacto, hace un siglo. Ah, me mola, tío, me mola saberlo. Me encanta saber esto, tío. Y Sticks tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe, claro. No lo sabe porque no se acuerda. Porque despertó. Se despertó y no se acordó de nada. Era ámbar, ¿no? Te anotaste. No, 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 no. Molaría eso que dijese algo en plan... Dijera ámbar o están hechos con ámbar o algo así. Aunque a lo mejor después de cien años el ámbar desapareció de ellos. Porque se tienen que haber reproducido. De algún modo... Los Goblins se han reproducido. Lo matas. No, no, no. Espérate, Sticks. No, 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 no lo mates. Lo necesitamos para salir, ¿no? Nada, es la intimidad. Pero no lo vas a matar. Lo has atado. Lo has atado. ¿Qué vas a hacer? No le hagas nada. ¿Vas a jugar a los médicos? Ah, ya lo tenemos. ¿En serio? ¿Y por qué tenía Cuervo tanto miedo a este tipo? ¿Qué le que te va a hacer? Oh, fuck. ¡No hagas esto! ¡No han sido preparados! ¡Por favor! Vaya. Es un poco bestia. ¡Es un poco bestia! ¡Por favor! ¡Puedo darte todo lo que sé! ¡Hay secretos aquí! ¡Segretos sobre ti! Pero si no se... No se acuerda de su origen, Sticks. Pero... ¿Cuánto te pagaron por acompañar a Arcail? Porque madre mía, ¿dónde estás? ¡Muñaca! ¡No hay culete! ¿Por qué tienes un palo? ¡Fuck! ¿Tengo un palo? Tiene un palo... Tiene un... ¡Fuck! ¡Copes Ritual! ¡Porque tiene un palo! ¡Mira lo que es un palo! Me puse el... Me puse el... ¡Copes Ritual! Que era un... Un arma y tal. Pero, pero... Pero se ve un palo. ¡Qué leches! ¿Qué me estás comentando? ¡Nadie lleva un palo en la mano! ¡Mama de las alcantarillas! Es una... Es una línea recta. ¿Y a mí qué me cuentas? Si el grandullón es tonto. No se va a avanzar solo. ¡Oh! ¡Gente! Sí me gusta. Vale, primero viene este. Está así de espaldas. Y ahora uno de estos dos. ¡Ey, Goblins! ¿En serio va a ser como los cucavismos que los Goblins no atacan a los humanos? ¿De verdad va a ocurrir tal cosa? ¿Es necesario? ¿De verdad? ¡Corre! ¡Lleva un palo! ¿Por qué? ¿Por qué lleva un palo? ¿Es un error de texturas? Lleva un cote. Es verdad. Ah, vale. Ahora me lo he equipado. ¡La madre que me parió! No me lo había equipado. Lleva un palo que es el arma básica de este tipo. ¡Uy! Me he atrapado. O sea, la arma básica de este tío es un palo. Ahora llevo el cote es este. Espera, vamos a pasar a posición de ataque. Vale. ¡Peto de campeón! Esto es de este tipo. Luce de daño, desviación y estabilidad. Ya digo, será mejor, pero sin mejorar. Lo guardo y ya lo ducaremos. O sea, mejorado será mejor que el otro. Pero de momento... A ver, ahí tenemos un hombre. Tío, en serio. Los goblins no atacan a los hombres. Solo porque es la IA del enemigo. Ha pasado lo mismo que con los cucavismos. Bueno, a ver, venga. Ha pasado lo mismo. Porque iba a cambiar, ¿sabes? Son los creadores del mismo juego. Pues no me gusta, tío. Otra vez lo mismo. ¿Puedo matar al hombre? ¿Puedo matar al hombre? Ya está. Solo quiero matar al hombre. Ah, queda otro hombre. Míralo. ¡Que muero, que muero, que muero! Es que he ido muy a lo loco. No sabía que hubiera otro hombre. Pues a lo mejor perdemos y todo, ¿eh? Y es lo que pasa cuando te confías, ¿ves? ¿Para atacar a este? Me ataca, ¿por qué no? Porque estoy debilitado. Madre mía, si me mata un goblin con un palo a uno de vida. Madre mía. Ya, déjalo ya, ¿eh? No había visto al otro hombre. No sabía dónde estaba. Pero vale. A ver, hay que tener cuidado. ¿Estás bien, Arkail? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos guay. Vamos, genial. Vámonos, Arkail. 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 Aquí tiene que haber más gente. Muchos goblins. Goblins sin gnomos. Goblins sin gnomos. ¿Cuántos de estos puedo matar? Mira, este seguro. ¿Me ha visto ese? Me cago en la leche, en serio. Venga, a por él. Nada, cuando somos solo goblins. De hecho, vamos a hacer muchos giratorios de todos. Como las más. sticks muere un poco, pero... St Wade muere un poco, pero... En peore, nos hemos visto tal. Se enfada muy rápido, tío, este... Este tío. Nah, es que ahora juego mal, pero ¿por qué? Tampoco, ya ves, o sea, es eso. Bien, puntos de habilidad. Vamos a mejorar... ¿Puedo mejorar la postura de defensa? Desviación aumenta 10%, Ravel caído aumenta más lentamente. Uf. Venga, va. Vamos a mejorar esto. Y un punto tenemos todavía de esto. Es que esto no lo uso nunca, tío. Desvinculación. Retroceda a mí y... Vale, si son... Le vamos a aprender este, por ejemplo. Y te vamos a subir la fuerza. Full fuerza. Y full... Agilidad. Desviación. Y esto es defensa. Nah, vamos a mezclar esto. Porque tú desviar no vas a desviar ni uno, ¿sabes? Y a ti te podemos mejorar... También la distancia, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de evasión. 15% aumenta la regeneración de salud. Uuuh. Uf. Pues prefiero que me mejore más la salud, ¿sabes? Puntería extrema. Vamos a... Ah, vamos a mejorar los cuchillitos. Proveía 35 de hemorragia y vulnerabilidad. Vulnerabilidad, mejor. Que sea más vulnerable, ¿no? Vale. Vámonos. Arcair está ya curado. Nos vamos. Ya digo, estoy jugando mal porque... Uff. Total. Son goblins, ¿sabes? No... Si hay que jugar bien, se juega bien. Pero son goblins. Madre mía, esto es un laberinto, ¿eh? Esto es grandísimo. Uy, esto parece... Esta piedra parecía un... Un señor tumbado. A ver, vale. Por aquí primero. ¿Qué hay? Cuatro goblins. Me. Se pueden cargar incluso solo sticks, ¿sabes? Uy. No ha hecho el asesinato. ¿Cómo ya? Debe estar caído. ¡Uy, wow! He encontrado más. Uy, señores. Ostras, pues la hemos criado. Parda. Espérate, espérate. Vamos a pasar a cuerpo a cuerpo. Y a matar a este bicho. Y a atacar a los goblins, yo que sé. ¡Pum! Hay un señor solo, ¿eh? ¡Uh! Este está muerto. Vale, no pasa nada. Bueno, a ver. Podemos hacer un giratorio a este tipo. Y luego, todo ataque fuerte. ¡Oh! Me he tirado todo perfecto. ¡Hala! Fórteo. Vámonos. No había nada en el sitio este, ¿verdad? Que claro, si llamas la atención aquí, llamas la atención de los de allí, ¿sabes? También. Van como por hordas. O sea, no es que haya un rango... En plan, puede ser que el enemigo te oiga o no. Van por hordas. Y si te oye uno de la horda, van a ir todos. No hay ningún objeto, tío. ¿En serio? De Sticks hace mucho que no tiene nada. Es que se abanzas en... Me cago en. Es tú el que no sabe dónde. Me cago en. Por aquí. Ah. Ah, vale. Estáis aquí. Nada, hombre. Sede amigos. A ver... Vale, por aquí no hay nada, pues. Vale. ¡Joder, macho! Si tampoco estamos tan lejos. Me lo estás contando. Estamos al lado. A ver, ahí hay dos señores. ¡Oh, fuck! La perrada, padre. Lo han visto, ¿verdad? Exacto. Vale. Nada, distancia. Vamos a meter cuchillitos estos. Y tú... Carga. Carga uno, tío. Cargase a uno. Ah, estos no nos han oído. Ah, perfecto. Pensaba que no se irían estos, eh. Jope, tío. Hay goblins ahí de todo. ¿Qué puñetas? ¿Aquí no se puede ir? Nos va a ver todo el mundo. Matamos a uno y nos ven. Pues prefiero matar al hombre, ¿sabes qué te digo? Prefiero ir por detrás de toda esta gente y matar al hombre. No te ve nadie. Súper falso ahí, no te ve nadie. ¿Podría haber alguien aquí? No. Esto ya es irse de la zona. Hay dos. Uh. Nah, tú mismo. La cosa está en que... Nada, podemos hacer cuerpo a cuerpo. Y, bro, ¿sabes? Este se carga a quien sea. Arcail va sobrado. Arcail va sobrado. Que se ponga en bersergo lo que quiera, ¿sabes? Va sobrado. Que son goblins, ¿sabes? Les quita poco, eh. Pero Sticks... Tampoco les quita mucho. Va a causar hemorragia. Uh, se me muere. Oye. Worth it. Vámonos, Arcail. Todo va bien. Y por aquí. Uh, un puente. Ya digo, creo que lo que peor le sienta a este juego es la linealidad. O sea, uno de los aspectos, porque de algún modo, sí, es un RPG en el que no te puedes perder porque la misión es de hacia delante. O sea, es imposible que te pierdas porque la misión es de hacia delante. Pero eso pierde sentido cuando, por ejemplo, te dice... El mapa de las alcantarillas. Necesitamos el mapa para avanzar, eh. Sí que es un... ¿Sabes? Es una maldita línea recta. No... Ni mapa ni leches. Uy, me ha visto este. ¿Arcail? ¿Arcail? Ah, que aquí solo puede entrar Stix. ¿O qué? ¿Qué te ha pasado? Arcail ha desaparecido, eh. ¿Qué será eso? ¿Que solo puede entrar Stix? Fuera. Si era cegadora. A ver... No hay más 5. Ah, no, evasión más 10. Evasión... Evasión es munse evasión. Venga, va. Más 10%, eso es un 10% más evasión. Claro, es que por aquí solo puede pasar Stix. Vale. Vámonos, Arca. Arcail. Te voy a llamar Arcail. Uh. Hola. Madre mía, lo que te va a caer. Eh. El que más pilla es Stix, tío. Porque lo pilla en el primero. Tío, total, ¿ya ves? Lo único que pasa es que... Arcail se... Se enfada después, ¿sabes? Vale, vámonos. Y ahí está. Sí, total. A ver... Vale. En teoría es por aquí. O sea, por aquí está lo secreto. Es que bueno, yo digo secreto porque es un objeto, pero... Coleccionable cero. Nada, no hay nada. Vámonos. No hay nada. No hay nada. Goblin sin nomos. Goblin sin nomos. Se hace largo. Al final, una mazmorra se hace larquita, ¿eh? Solo por el hecho de que... Compate. ¿Qué pasa? Se ha enfadado. Es que hay una animación. Tenía que estar ahí dentro, huizo. Hay dos. Ah, leche. Es que si mato uno de estos dos... Van a venir los otros. Y hay también dos. Hay un perro. ¿Me ha visto el perro? No me ha visto. No me ha llegado a ver. Bien. Aquí hay uno solo, ¿verdad? Aquí sí me van a ver. Aquí sí me van a ver estos. ¿Verdad? Lo sabía. Lechi. Qué desgracia. Temen a ti, pero van a por Arcail. A ver, vamos a hacer lo de los cuchillazos. Y tú, pégale ahí. Pintas a tope. Vamos a ver quién vas. Arcail no te ha sido. Ah. Eres imbecil. Ok. Voy a ver. Que se puede confiar en ti, ¿eh, Arcail? Madre mía. Haz cargas y giros. ¿Puedes, Stix? Se veía apurado, ¿eh? Nah, no puede. ¿A quién va? Ah, que hay un Arquero ahí arriba. Ostras. Tío, pues, pégale a esto, ¿eh? Si te queda fuera del candor, es que imbécil, ¿eh? Uy, pues voy a perder, porque eran demasiados. Eran demasiados y no lo he hecho bien. Es que, cuando están los de ahí arriba, no los había visto, tío. Les puedo tirar al Goblin, pero claro, para eso tengo que revivirle primero. Nah, hombre. Vamos a hacer así. Revivirle y le tiramos al Goblin. De un grito, ¿sabes? Espera, vamos a tirar el Goblin. ¡Paca, Goblin! ¡Eh! Lo hemos conseguido. Perfecto. Nah, pues cuerpo a cuerpo. Ah, pero mal. ¿Y ahora me bajo o qué? Vale. Vaya, el Goblin la ha caído por una vez. Porque nunca me había caído hasta ahora. Si me he quedado desde arriba. Eh, pues hemos sobrevivido, al fin y al cabo. Ha ido bien, ha ido bien. Ha ido bien. Todo ha ido bien. Ah, sí. Es un juego que, sí, requiere cierta estrategia, pero al fin y al cabo es accesible. O si no, muchos intentos. Porque lo del chamán, tío, es que, wow, eran un montón. Pero lo conseguí, lo conseguí. Lo conseguí a base de pegarle muchas veces al mismo. Madre mía, cuánta gente. Tío, podéis llevaros a uno por delante en sí. Tranquilo, eh. Ahí está. Es que, claro, es que esto implica que Sticks va a estar súper expuesto. Y son un montón. No merece la pena, creo, eh. Creo que podemos empezar lanzando el Goblin incluso, eh. ¿Al perro? Al mercenario, lanzamos el Goblin. ¿Y luego qué? Pasamos ataque y nada, giratorios. Y el Goblin puede pasar a defender, puede, nah, pase a cuerpo a cuerpo y haga... Es que esto quita un montón al principio, eh. Como inicio. ¡Adiós! Ya está, ya se ha espadado. Madre mía, Arcail. Tan loco. Descárgate al Lancero este que me la va a liar. A ver, a por este... Caballero... Espera, espera, espera. Romperé la armadura este. Este tiene armadura. ¡Sí, va! ¡Sí, va! Nah, a por él. ¡No, matalo, matalo, matalo! Vale, ya está. Ya está hecho, ya está hecho. ¡Ey! ¡Sin perder a ni uno! ¡Ah, dos objetos! A ver, unas cizallas. ¡Uy, va! Me he más cinco, crítico más tres. Este regenera concentración. Me... Me convence. ¡Oh, doble dolor! Daño más catorce, daño más ocho. Eh, pues probablemente... Mejorados serán mejores estos dos, eh. ¡Eso es! ¡La camino a salir! ¿No te dije? ¡Habamos cruzado la muro! ¡Habamos cruzado el muro! ¡Habamos cruzado el muro! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! ¡Por fin! Llegamos a saber la de tiempo que íbamos en ese muro, ¿sabes? ¡Por fin hemos cruzado el muro! ¡Leche! ¡Pues ahora quedará la mitad del juego! ¡Más o menos! ¡Seis, siete, ocho, nueve misiones más! ¡Diez! ¡Habamos cruzado el muro! ¡Estamos ya al lado del emperador! ¡Ya, ya! ¡Estamos al lado! ¡Al lado! ¡Al lado mismo! ¡Suscríbete al muro! ¡Y vosotros! ¡Suscríbete al muro! ¡Suscríbete al muro! ¡Mis un minuto! ¡Más super tarde! ¡Estoy pagado a esperar! ¡Hay caras tardes! ¡Estás hermoso! ¡Eso es colega, digo! Aunque no... Siempre estás haciendo una cosa muy rara con los deditos ahí Bequito, dedito, dedito Si me tengo que hacer pasar por esclavo No te va a traicionar, ¿verdad? No ¿Esticks? No puede ser No puede ser No, no Pero si tú eres el... No, que va, que va, que va Si tú eres el jugador No No puedes haberlo traicionado No puede ser ¿En serio? Lo has tra... Lo has traicionado Lo has traicionado No puede ser Pero si controla... Lo has desbloqueado, muro superado Pero si eres... No puede ser No le has traicionado No puede ser O qué O qué O sea, no es que eres decepcionado O sea, que no le vas a acompañar No puede ser 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 Pero no lo entiendo Pero no lo entiendo Pero no lo entiendo Ah, o sea... Que guarros Así que lo has vendido Y esos son los luchos Hey, tengo que decir ¿Qué es lo que es lo que es? O sea, con su espalda O con su espalda O con su espalda O con su espalda Ahí... Todavía hicieron un espalda de trabajo De todos modos Tengo que decir Que lo he traicionado ese día Nunca debería haber hecho Es la peor espalda de mi vida Y he tenido mi parte ¿En serio? Y debería haber Me caído en la cabeza Por incluso pensar En aceptar ese espalda ¿Pero has traicionado a tu dios? ¿Macho? ¿En serio? ¿Pero entonces? ¿Entonces? O sea... Es que no... O sea... ¡Le has traicionado! ¡Le has traicionado! ¡Stiggs ha traicionado a Arcabil! ¡Fum! ¡Stiggs ha traicionado a Arcabil! Punto pelota ¡Jope! Pues que... Pues que es raro Porque... Tú controlas a los dos Y Stiggs dice ahí Podría traicionarle O dejarle atrás Ya que era una frase de... Ah, muy bien Estamos desnudos O sea... ¿Soy un esclavo? O sea... Me ha vendido, vendido O sea... No es que vaya por el emperador Me ha vendido, vendido Sí... Me ha vendido ¿Me ha vendido? He perdido mis cosas Celador de prisión pesado ¡Jope! Me ha vendido Me ha vendido Que guarro Me ha vendido Y me ha quitado las armas Y me ha quitado todo, tío Venga ya, tío Oh... Estamos dentro, pero... Oh... Hombre... Supongo que volverá y tal Pero que guarro Me encanta Stiggs Pero... Tío... ¿Eres un cabrón? ¿Es Arken? No, no... Arken está muerto Arken lo mató el tipo este Este es el... 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 Este era el tío jefe Este... El jefe de nuestra banda Sí. ¿Es este el...? Todos son traidores en este juego, tío. Al final traicionas a alguien, ¿sabes? Es que hay alguien en este juego que no te voy a traicionar. Pregunto. En serio, ¿hay alguien en este juego que no te traicione? ¿Estás muerto? ¿O realmente quieres disfrutar mi club? ¡Vamos! ¡Muy bien, tu piso de mierda! ¿Sabes lo que estamos haciendo? Nos dieron armas para que podamos entretenerlos. Es como los... ¿no? Hay... Porcos que se han hecho... ...parte de los humanos. O sea, trabajan para ellos. Aunque fueras, tío, si te haces concierta puedes matar al gran inquisidor. Voy a llevar a este tío ahora. Si has estado aquí por tanto tiempo, seguramente tienes que saber a Marlock. ¡Ah! ¡Me estoy miedo! Un traidor... ...y el archivista... ...y el archivista... ...y el archivista... ...y el archivista... ...y el archivista decide quién vive y morir... ...y el marlock le da consejo. Este hombre es demasiado viejo... ...y el otro es bueno para girar las ruedas... ...y el verdadero hombre. No ves, pero yo te giro a los acontecimientos. Y esa es la forma en que morirá. ¿Qué ha hecho para ti? Es personal. No importa. Lo cambió el palo. Es increíble. Ah! Claro si son mas. Eso es lo que te va a pasar ahora, son orcos, pero no son orcos. ¿Qué parece no se une a ti? Pregunto. Tengo un palo solo. O sea que no quito nada de daño. No le voy a pegar a mi amigo. ¿Le he pegado a mi amigo? No puede ser. ¿Cómo eres tan absurdo, Arkail? ¿Me lo explicas? No, en serio, ¿por qué? Arkail, ¿por qué eres tan absurdo? O sea, le has pegado a tu amigo directamente, ¿sabes? ¡He subido nivel! Podemos subirnos un poquito la fuerza, ¿verdad? Un poquito la fuerza, venga. Vamos a subirnos... ¿De aquí hay algo? ¡Ay, no puedo lanzar al goblin! Te va a entrar aliado, ¿no? 50 puntos más, 50 puntos, voy a desviar un 50. No me pegues, ¿verdad? Ha sido sin querer. ¿Avanzamos o qué? Me sigue. Me sigue. Me está siguiendo. Oh, tío, pero es que es una guajada, es un traidorcito. Un traidorcito chingón. Está por él. ¡Ah, me ha bloqueado la carga! Porque hay algunos albinos. Míralo, hay algún albino. Un carroñero. No es un goblin, es un carroñero. No le pegues a tu amigo, por favor. Nada, le pego. Este PCS que es inmortal. Eso quiero creer. Que la que le está cayendo al pobre... Solo porque eres un poco imbécil. Nada, nada. No puedes salir de nada aquí, ¿no? No es un recorrido, espero. ¿Qué tal es el palo a la cara? ¿Cómo vas a salir de esta, tío? Matando a estos, ¿verdad? Vamos a ver qué matar a estos. Oh, ¿en serio? Yo solo encima. Estos podrían tener espadas, ¿eh? Perfectamente. Sí, hombre, ¿cómo quieres que maten a los orcos, colega? ¿Me lo explicas? Me... Yo qué sé. Ah, gracias, gracias. ¿Qué hace la disminución esa? Mira, ese es un poco para matar. Nah, este lo matamos, creo. Ahí. Full, full, full estas. Le has clavado el palo. Le has clavado el palo. Bueno, un giro. Esto es como... como un giro, ¿verdad? Mira eso, le clavas el palo. No me he pegado lo suficientemente como... para que no... No me he pegado. ¡Fuella! ¡Vámonos! ¡Corre! Vaya, nadie va a venir a pararme. No estaba previsto esto. No esperaban que yo ganara. Alguien más me tiene que oponer resistencia, ¿verdad? Uy, qué mal hecho está esto, ¿no? Cualquiera que esté en que mate a esos dos, se puede escapar. Nah. ¿Más goblins? No, goblins con Dios, no. Nah, por Dios. ¿Y por detrás, en serio? Nah. No ha sido un combate. ¿Será que ya te das por muerto? Nah. Por muerto, no. Te das por... Te das por... Por vencido, ¿no? Que no puedes escapar. Es que son mucha gente. No puedes... Ah, ¿en serio? Sí que hay que combatir. No puede ser. Ah, Sticks. ¿No? Ha venido a por ti. ¡Míralo! Al lado de un orco, además. Que le da igual, ¿sabes? Que le da igual, ¿sabes? No. No te traicio, no. No te traicio, no. No te traicio, no. No. Pero, ¿qué iba a hacer si no? Me ibas a rescatar aquí. Me ibas a rescatar una vez aquí. Vamos a matar a estos. Uy, es que no vas a poder con Sticks. No va a poder con el... Con el pavo este. Bueno. No va mal. Nada, este de tengo cargas. Todos tenemos un palo, ¿eh? Me encanta la música, ¿eh? Nada, hombre. Nada que hacer. Espera, vamos a esperar a curarnos. No, pero Arkail sigue sin tener sus armas, ¿verdad? No, no tiene nada. En ti se ha subido un nivel, creo. Luego se lo ponemos. En sigilo, ¿sabes? Delante de todos. ¿Qué hablas? Ah, que hay gente todavía. Perdón. Disculpen, caballeros. No había visto a esta gente, ¿eh? ¿Cómo vas, Sticks? Nah, vas bien. En peores te has visto. No me pegues. No me pegues. No, no, no. No me pegues. A mí. No. 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 No me pegues. No. No. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espera, no me la pueden ni curar, ¿verdad? ¡¿A qué patillas?! ¡Mi Lorco, las patillas! ¡Claro que sí, hombre! ¡Sí, ahora mismo los cargamos! Madre mía, me,me,me aplastan Esto no va a ocurrir, ¿verdad? Por muy bien, a ver, vamos a romper la armadura este y yo que sé, será así. Arcail pasa defensa por el amor de dios. Y zúmpalo y hazle un este y haz esto y haz esto. Yo que sé. No hay mías ticlo que te va a caer, no me haces mal, eh. A la hora de luchar contra tres algo, es mejor que los dos atacen al mismo, eh. Siempre. Un poco esquiciado, Persever, ¿no? Si los tres atacan al mismo, lo toman rápido, eh, relativamente. Vale, y enseguida hay que pararse a elegir acciones. Arcail, nada, haz esto, que esto mola. Eh, vale, 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 tenemos a este. A ver, vamos a ver si podemos ocupar a este. Y tu Stix, vamos a, los dos a este, eh. Vamos a romper, ay, vamos a romper la armadura. Arcail se, Arcail muere. ¿Somos capaces de huir un poquito? Para curarle después, eh. Vale, perfecto. Nada, 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 nada. No tengo nada que hacer. Eh, curar. Y ahora corre. Uy, me ha turbido. Bueno, Arcail. Arcail full a este y dale de todo. Tix. Tix a este. Eh, romper la armadura. Yo se lo digo. Digo lo que hago, no sé por qué, eh. Regeneración. Vale, nos queda ese de ahí. De hecho, Arcail, cúbrete y tal. Y tú ponte si eso hay en distancia. Y haz de todas las perrerías posibles. Uy, lo ha matado. No, 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 no. No, no, no. Oye, de ahí, Stix. Hay que curar, hay que curar. Pasar de él. Vale, lo curamos. Vamos a Arcail. Y nos vamos. Ahora le podemos hacer de todo. Una patada, esto, de esto y eso. Y siguiente, tú... Métete de tostazos y de todo. Como me da música, eh. Ah, hombre, fuerte. Tue la... Reunirse con la resistencia. Eh, nos aplauden. Rey del Lodo, luego lo desbloqueado. Pero tú eres bueno o eres malo? La roa... tiene un nuevo ganador, mis amigos. Ha estado un largo tiempo desde que alguien ha hecho este golpe. ¡Felicidades! Estás un campeonato realmente excelente. No te vas a creer, pero si Claro que si No dice Río, el que te coñe Tío, que nos utiliza Si, seguro Pero eso es donde siempre hay Orgos o alguien que se hace parte del imperio Es como Diango desencadenado, ¿no? Los negros que, cuando había esclavitud y tal Los negros que servían a los blancos En el de luchar contra ese ratismo Estaré con el palo en la cara He con un palo en la cara Pero la gente no te protegerá por siempre ¡Vamos! ¡Los en los cuartos de limpieza! ¡Esto debería sumarlos! ¡Vamos! ¡Hacen en paz! Le das igual a todos ¡Mira este que cabeza! Y lo ve veces, ¿sabes? En plan Yo me voy a hacerla Sí, sí, ya vamos Compacto Ah, tú sí Tú eres de la resistencia, ¿verdad? ¿Qué es? Oria del norte Exacto Vamos, te llevo a un lugar seguro Tu equipamiento está ahí, Blackjaw Jejeje ¿Y entonces qué pasa? Barman quiere conocerte en persona Barman? ¿Nuestro Barman? ¿Nuestro Barman? El Barman de Steve murió hace 100 años Barman? ¿Debería saberlo? No oficialmente Es un hombre muy influyente Sus conexiones con los orques y la resistencia tienen que ser mantenidas 100% debajo Debería Le damos todo Aquí ¡Claro que sí! Vamos para allá Ahora te traiciona Ahora te traiciona Jope Todos ahí, todos te traiciona Eh, eso es el... Ahí está el emperador No Jejeje Pero esta es la estrategia plan, eh No parece buena idea permitir que Stygios se enfrente solo a un grupo de orcos Hombre, pues... Pues... Perfectamente Es que no puede ni contra uno, ¿sabes? Solo puedes mejorar tus habilidades una vez Así que diga Cuidadosamente la mejor manera que vaya con tu estilo de juego Vale Llegamos a la resistencia y lo dejamos aquí Entonces, si no he vencido a Zorro Soy ya el único Ya no puedo vencerles Ya está O sea, ya no puedo... Vale, vale, vale O sea, ya no puedo volver Solo me daban armadura y tal Eh... ¿Dónde están los rebeldes? Uy, no puedo decirlo ¿Y tu resistencia es? ¿Dónde? En trabajo, principalmente Este lugar es una headquarter No una barraca Todo es un slave en la mire ¿Tienes algo que luchar con? Palos Mejoraré las armas y todo antes de llegar aquí O sea, antes del siguiente episodio No queremos que las aguas de prisión no nos vayan a mirar aquí No queremos que las aguas de prisión No queremos que las aguas de la presión No queremos que las aguas de la presión Claro que sí ¿Hay un mercado negro aquí? No, no Eso sería demasiado fácil Pero no El Empire tiene completo control en Amaya Y se despegó Y se despegó Los hermanos Se ejecutan todos los días Se derrotan a la muerte Se derrotan Se derrotan Se derrotan a la calle El presidente El presidente está en el comando Y como tú El capataz es ese de las patillas Es el peor que el croissant Es el que obtiene armas de los imperios Así que puede mantener su mano en nosotros Yo mantengo las ruedas Así que algunas cosas se rompen Cada vez que hay una entrega Y luego se está instalado aquí Ser una presión de la presión Es una buena cobertura ¿Y el Barman? ¿Qué quiere de mí? No puedo estar aquí para siempre Vení a buscar un mago llamado Arkans Sé que tu misión es crítica Ni me dio Ni me acordaba Ni me acordaba de lo que tenía que hacer aquí Se la amaba Claro que sí Claro que sí Bueno Pues lo voy a dejar aquí De hecho Bueno Todavía no ¿Qué leches? Dame mis armas No te traiciono Era parte del plan De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho No estoy hablando de ti Rakesh Te peleaste como un orc hoy Te conocí a mi padre Marlock Ah vale Sí Tipo este Tu padre Era su hijo Era tu jefe Tipo este La armadura A ver Erais cuatro Tampoco se Ah Entonces No es No es el este No Porque te mando de misión ¿Qué dices? Entonces No es el que te mando ¿Qué dices? Entonces No es el que te mando? No lo entiendo No es el que te mando No es el que te mando Tu padre no puede hacer Parasite No es el que te mando No es el que te mando No te preocupes No te necesito Para matar el emperador No te preocupes 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 Si No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es que No quiero irme a hablar Con el herrero Y tal Porque es que Mira este va a ser el herrero ¿Verdad? No este es Adek No quiero hablar con este Y tal Porque es que va a empezar la misión Sin duda Va a empezar Así que nada Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente ya venderemos Lo que tenga que vender y pro Sin duda Un saludo a todos Y hasta la próxima Adios Un saludo a todos